estar y bueno a ver chicos amigos míos os tengo que comentar varias cositas la primera la primera posiblemente mañana día miércoles tengáis la apertura de mis 100 start drops sé que voy tarde pero los vídeos van llegando poquito a poquito vale dicho esto que ocurre vamos a mis amigos y vamos a venir a venir a 18 mil 786 copas estamos a 1.200 copas 1.200 que suena fácil pero no pero pero como habéis visto en el vídeo vamos a subir y superar a venir con las skins prohibidas después de haberme dicho que me puedo comprar con todas las diferentes skins que hay me he dado cuenta que me dijiste oye samuel la de colt la que estaba guapísimo no la puedes conseguir y dije yo como como que no si yo me vengo a aquí me la puedo pillar y las de competitivo también me las puedo pillar puedo pillarlas todas hay alguna skin que sea super mega exclusiva porque porque no las conozco entonces cuáles son las skins prohibidas que vamos mira brawl star championship cuáles son las skins exclusivas que vamos a pillar hoy hoy vamos a pillar colt ángel caído de verdad me da igual está guapísima es una skin que no tiene ningún tipo de sentido lo guapísima que están tengo que decirlo mi enhorabuena vamos a obtener con los blines a nuestro surge kraken que me parece otra auténtica locura de verdad me parece una pasada de skin mira que que la que tengo de cartón está guapa pero éste no tiene ningún sentido y ahora antes de avanzar a la partida y destronar a benny en el sueño de ser el mejor jugador de brawl star barra el mejor creador de supercel vamos a recuperar todos los blines que acabamos de gastarnos porque la verdad está bastante fresh esto de pues bueno fundirse los blines y que te lo vuelvan a dar me dan el atemporal que no sabía que que no me lo habían dado y ahora sí que sí mis gente mis niños mis amiguitos vamos a customizar y prepararnos para subir unas copitas y comentar varias cosillas importantes sobre el vídeo lo primero lo primero surge kraken eres mío ya te tengo este tengo que decir que también está guapísimo aspecto legendario me parece una auténtica barbaridad de hecho ese está disponible para comprar en el en el catálogo me lo estás diciendo y no está y si no está amigo mío se consigue jugando algo no me digas no me digas que se consiga ver la arena del tiempo así ya lo tengo ya tengo surge lámpara ya me lo había comprado soy así de especialmente tonto mi gente no sé dímelo 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 tú en los comentarios porque porque vamos a echarnos guau tenemos las dos skin legendaria vale y ahora vamos a por colt vamos a por colt aquí lo que lo tengo con la skin de bananas que fue un regalazo pero vamos con la skin de fucking ángel caído que está guapísimo así que vamos a subir algunas copas que modos de juego tengo por pendiente tengo supervivencia duo y supervivencia solo así que me viene perfecto voy a coger a mi amigo el el amigo surge para las supervivencia solo vale pienso creo que es lo ideal entonces qué queremos subir copas de verdad tenemos que subir copas como ninguno si tenéis alguna estrategia algún modo en el que podamos subir copas la verdad lo agradecería saber porque es bastante difícil superar aquí al al amigo benny porque le sabe a los pasos prohibidos y le sabe a la de jugar guau qué guapo está el lanzar medusitas a ver en estos modos de solo el único problema es que todos son unos afk años bueno excepto este señor que no entiendo tío me ha puesto contra un bot sería increíble yo supongo que no no es decir no me he fijado la verdad no me he fijado en que en que nos ha tocado pero si nos ha puesto contra un bot voy a flipar en colores vale parece que no al menos esa es la sensación que me da se mueven se mueven vale son más agresivos eso es totalmente cierto cuidadito aquí y madre mía creo que he quedado cuarto he quedado cuarto vale quedado cuarto que no está nada mal vamos a echar otra y después me cambio la la skin es decir para mí el vídeo tiene que estar centrado en conseguir copas como si no hubiera mañana ese es mi foco y mi objetivo principal samuel y cuando sube rango estoy subiendo en el otro canal en el que te dejado en la descripción amigos míos ahí tenéis cada prácticamente día sí y día también las partiditas en las que juego competitivo al al completo las que pierdo las que gano con las que aprendo a jugar con las que me enseñan cómo se come cómo se come tierra a ver este rival este rival hostia la que me acaba de meter hostia la que me acaba de meter dos me arrepiento completamente de lo que le he hecho buen señor a ver subir copas es una cosa eso está claro hostia pero qué rango tienen todos la madre que me trajo qué difícil es a ver tengo tengo el gadget soy consciente soy consciente de que tengo el gadget pero tengo que ser inteligente a la hora de usarlo vale el rival está ahí vale vale cuidadito el rival lo sabe yo lo sé pum pum a dios mío qué difícil qué difícil es el solo y tengo que aprender a disparar mejor tío tengo que aprender a disparar mejor vamos a cambiar de skin porque quiero jugar con toda la aquí a bueno nos han dado ahí nos han dado cositas a ver amigo surge vamos a ver si me da más suerte con la skin de lámpara mágica que está guapísima pero pero escúchame las skins de este juego qué pasa chicos qué pasa con la skin de este juego que a propósito me han salido un montón de personajes y hay que utilizarlos a todos la verdad después si queréis sólo os lo enseño pero hasta que no superemos a benny en copas yo no voy a descansar tranquilo oye como que mi genio como que mi genio no está volando como que mi genio no está volando me encuentro ahora mismo bastante disgustado muy disgustado tengo que decirte porque yo quería a mi genio volando yo 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 y pero esa y esa agresividad pero bueno vale él tiene más rango que yo eso es una realidad como un camión cuidadito vale ese ha comido polvo y tú vas a comer polvo también amigo mío hoy que bien nos ha esquivado ahí el maldito cuidadito hay ese león cuidadito hay ese león vale cuidadito cuidadito también por mí he preferido gastar el gadget tenemos una mejora pero no es suficiente entonces cuida ese tiene seis que te parece si no león que te parece si no vale hemos pegado golpecito él nos pega también se puede volver invisible no me preocupa especialmente estamos ya cuartos como jugadores es es decir si el león nos coge nos destruye vale eso es una super reality vale ahí se están enfrentando los altos cargos mayores 9 vale lo tengo ay he gastado tontamente mi gadget lo bueno es que tengo la segunda mejora vale te quiero destruir por favor te quiero destruir por favor vale 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 perfecto 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 ahora estamos ahora estamos en condiciones diferentes mi amigo entonces vale y guapo bro y apalizadísimo y además hemos cumplido la misión yo creo perfecto perfecto y encima subimos rango de maestría puede ser el vídeo más perfecto maravilloso e increíble de la vida misma y encima me dan una star drop que va a ser épica porque el vídeo está siendo realmente épico perfecto maravilloso no tengo ninguna pega esto que me da bueno 100 creditiños para nuestro amigo squeak es un personaje que queremos utilizar pero ahora vamos a coger a nuestro amigo colt que lo tenía por aquí para echar unas partiditas en duo la verdad no sé si si nuestra amiga le fallan angel querrá jugar vamos a preguntarle y si no le damos nosotros cuál es el punto interesante estamos 17 mil 677 cuál es el punto interesante 2 que no sé mirar tenemos muchísimos brawlers con poquito trofeo fijaros crow tenemos lauri lauri tenemos grom tenemos kit tenemos low tenemos muchos muy interesantes entonces yo creo que podemos subir copitas bastante fresh entonces vamos a ver vamos a ver qué tal los duos para cumplir misiones vale el nuestro compañero es diamante el rival los rivales no me han salido no creo que me pongan con con bots no mira los efectos visuales mira tenemos hay un poco que creo que le va un poquito mal la conexión o literalmente no quiere jugar porque han salido bots no tengo ni idea pero bueno salgan o no bots yo voy a seguir mi camino como dice la canción del conejo malo sigue tu camino que sin ti me va mejor perfecto tenemos 3 y el rival que sigue ahí a lo suyo perfecto amigo rival no dude ni un poquito de tus facultades oye el poco les no te pongas triste poco vamos a hacer un vídeo con poco de tengo que hacer un vídeo con poco juego un poco con poco perfectísimo maravilloso increíble nos llevamos 7 vamos a cumplir la misión casi el momento perfectísimo no sé si era otro rival lo malo de jugar de decisión madre este este movimiento no ha sido de dnpc vale ese se va a pastar y ese señor tiene pinta de que también va a comer un poquito de de timothy daño entonces a ver lo que hace el rival sabe que lo tiene complicado lo sabe es consciente bueno y nuestro poco que acaba de comer bastante tierrecita pero fijaros 11 11 ya tío está guapísimo este col es god este oh my god y tú dirás te tengo y yo te diré te estoy esperando estoy esperando mira perfecto a ver disparo por aquí disparo por allá y madre mía como nos esquiva oye muy bien jugado de su parte pero nos llevamos un primer puestecito 7-0 no digo nada y lo digo todo marca 18 ya ganamos tres batallas en dúo y mira tenemos a la foy en angel su vale pues aprovechamos que está la foy en angel para subir algunos brawlers que tenemos a poquitas copas como por ejemplo nuestra amiga pipe